La vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea Y a mí nadie que nos vea La vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea Entramos en una odisea Ella está que arde tan tarde Se viene sola pa' romper en todas partes Que yo te quiero, baby, pero como amantes Tiene un booty gigante Oh, pasillas de colores Cuando ella quiera pa' aliviar los dolores Entre nosotros no tenemos rencores Te traje fuego para que te enamore Una gata atrevida, como me mira no es normal Me tiene nada tan mala Cuando ella diga, no vamos a mi cuarto a celebrar Va a terminar mojada Qué bien te quedo en esos tacos Ella siempre pide maltrato Quiere pasar conmigo el rato Yo sé que la vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea Y además hay nadie que nos vea La vivieta que gotea Más lo cancho que es, baby Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea Entramos en una odisea La vivieta que gotea Y ninguno chanteando la pelea ¿Dónde están cuando la cosa está fea? Todas mis mamacitas ya saben que maleantean Cuidado que estos surfistas se los llevan, me marea Yo la gasto bolín, la mafia como el sello del delfín Primero tomo mi leche, después tomo de tulín La tengo bajando al piso hasta que se le explota el shin La sacamos los fuletes, yo tomo tin Yo no tengo que explicarte, tú sabes como la cosa Delincuente Carlos Menem, te lo hago, no te estás reza Si la perra se me acerca, por más que por ser famosa Pero yo soy un bandido Y si quiero robar tu pose, iluminado Ya tengo este negocio dominado Contando con mis socios los billetes apilados Tú no te me pongas mal, mami, que aquí estamos ganados Si se porta bien la nena tendrá lujo a mi lado De billetes, de joyas, mansiones Una vida cabrona Va a maquillarte en los aviones Toda vestida de armani, sarca ni en tacones Te andamos, ponga los cañones Yo la toco y bam, bam, bam Si se meten con nosotros, son todo lo que te dan No me preocupo por los haters Y por dentro son mis fans Si las modelo a mi pieza desfilando La vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar Sabes que le doy pelea Y a mí nadie que nos vea La vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar Sabes que le doy pelea Entre mueno en la odisea Sabes que le doy pelea El jefe de madriante Sabes que estaba en la odisea El jefe de madriante